La historia sigue la amistad de dos años. Quienes, a pesar de tener profundos sentimientos la una por la otra, el momento en el cual cruzaron caminos no fue precisamente el adecuado. A pesar de Sam, interpretada por Michaela Shealy, estar encantada con Bailey, interpretada por Alessandra Swarons, la última tiene pareja, lo que lleva a Sam a buscar citas por una app para sacarse a Bailey de su cabeza. Cómicamente, o más bien, desafortunadamente, para Bailey, la misma se encuentra en la misma posición en el momento que Sam ya no se encuentra disponible para ella. Ambas deciden darle una oportunidad a la amistad de una manera que provoca celos en la nueva pareja de Sam. ¿Y de qué manera? Bueno, las citas a ciegas, las noches de pareja, mezcladas con las tiernas miradas de amor de nuestras protagonistas, quienes al mismo tiempo ignoran completamente a sus citas, hace más que evidente que cada una está con la persona equivocada. Toda esta situación separa a estas dos amigas quienes ahora, en medio de su propio tonto y adorable dilema de si quiero estar contigo o no, de si te doy permiso de coquetear con otra persona o no, de si vale la pena arruinar la amistad o no, deben, en efecto, definir qué sería arruinar algo que desde el comienzo ha sido más que una simple amistad. Esta dulce historia te lleva por las diferentes fiestas a lo largo de un año, de una manera sutil y encantadora. The Holiday Club representa el tercer largometraje festivo de Alessandra Suárez, quien sabe perfectamente cómo complacer a sus fans en otro proyecto lésbico altamente recomendado, de duración de una hora y veintiocho minutos. Hola. Baile. Baile's Bakery. Ya, no super innovative. Pero alliterative. Ha, ha, ha. Oh. Oh. Do you think she meant girlfriend like how some people call their friends their girlfriends? No, how did she say it? My girlfriend doesn't like trying my pastries. Hmm, I think she has a girlfriend. How'd you get your cupcakes green? You tried one? Mm-hmm. When? I was in the neighborhood, thought I'd finally come and check out the shop. Do you want to try something? Yeah, it's the only reason I came in here. Come on, baby. Yeah, it's coming.